Muchas gracias, presidenta, y buena tarde a todos, señores diputados. Esta semana el Grupo de Ciudadanos nos presenta una moción que es un popurrí de muchos temas relacionados con la acción exterior de la Generalitat de Cataluña, una composición que mezcla todos los palos que componen una acción exterior ilegal, contraria al bien común, contraria al interés general de todos los catalanes, de todos los españoles, y que tan solo busca, de una manera torticera, hacer propaganda del separatismo. Hemos visto cómo la Generalitat no solo da la espalda al conjunto de los catalanes y a sus intereses, sino que tan solo busca satisfacer sus propios intereses ideológicos, rupturistas a toda costa, hablando con quien haga falta y gastando todo el dinero que sea necesario. En el pasado pleno, el Grupo Parlamentario de Vox en Cataluña ya denunció en esta sala las relaciones de Arai, del expresidente golpista Carles Puigdemont con el Kremlin y esa búsqueda de una colaboración y amparo de Rusia para obtener una eventual independencia de Cataluña. Pero Vox va más allá. No tan solo basta con votarlo en un punto de una moción. Vox ya lo ha denunciado ante las autoridades judiciales, siendo la acusación popular en nombre del pueblo español contra esas, precisamente, esas relaciones ilegales y esas relaciones peligrosas que ha mantenido el separatismo con la Rusia de Putin. Una vez más, solo Vox es la alternativa que da la batalla al separatismo desde aquí, desde las instituciones, desde las calles y también desde los tribunales. Estas últimas semanas hemos visto cómo el separatismo no se cansa de hacer el ridículo. La semana pasada vimos cómo los embajadores de la Generalitat de Cataluña ante las instituciones de la Unión Europea, el señor Gorkanor y Érica Casasjuana, participaron en una comisión del Parlamento flamenco, donde se dedicaron a, una vez más, insultar a España, donde se dedicaron a hacer unas comparaciones totalmente absurdas y propias de una mente que no afina mucho, que está enajenada. Estableciendo un paralelismo entre la invasión Rusia de Ucrania con Cataluña y España, la señora Casasjuana pronunció, y cito textualmente, no podéis decir a los ucranianos que son los campeones de los valores europeos cuando España pisotea a Cataluña mirar a otro lado. A esto le siguió otras declaraciones del señor Gorkanor, que, pretendiendo dar una lección de europeísmo barato, dijo que la represión que sufre el Parlamento es el ejemplo perfecto del menosprecio a los valores europeos. Esto, señores diputados, es el ejemplo perfecto de lo que es la acción exterior de la señora Algina y de sus enchufados, sus embajadores en el extranjero, una corte de millonarios enchufados que se pasean por el mundo luciendo modelito nuevo, incumpliendo la ley, insultando a España y a todos los catalanes y pateándose el dinero como les da la gana. Ya vimos que se gastaron más de 30.000 euros en un fin de semana. Por lo menos se lo pasaría a usted bien, señora consellera. Y por eso que nos hemos visto obligados, pues, a presentar enmiendas a esta moción. Porque no basta con condenar unas declaraciones, decir que algo no nos parece bien o no nos gusta lo que dicen. La señora Algina no puede seguir ejerciendo sus funciones y la Consellería de Acción Exterior tiene que cerrar, definitivamente. No basta con condenar desde una tribuna las relaciones del separatismo con el Kremlin, hay que llevarlo a los tribunales. Y eso, precisamente, es lo que ha hecho Vox, siendo una vez más la acusación popular del pueblo español. No basta con cesar a los delegados de la Generalitat en Bruselas, porque, claro, una vez cesados, pues, van a entrar otros dos que van a seguir cobrando sus 90.000 euros y van a seguir haciendo, pues, lo mismo que están haciendo estos señores. No hay medias tintas. Hay que cumplir, hay que cerrar la Consejería y hay que poner todo el presupuesto de esos 90 millones a disposición de todos los catalanes. Y me gustaría aprovechar estos últimos segundos que me quedan y hacerlo desde aquí, desde la tribuna del Parlamento de Cataluña, y felicitar y desearle de todo corazón a todos los españoles que pasen una muy feliz y cristiana cuaresma y una feliz Semana Santa, mientras a algunos, pues, les tiembla el pulso y se quedan con felicitar las fiestas primaverales o otro tipo de festividades. Pues, yo quiero decirlo así, que viva la Semana Santa, que vivan nuestros Cristos Nazarenos, nuestras vírgenes dolorosas y que viva Cristo Rey, pilar central de España, de nuestra identidad, nuestra cultura y nuestra tradición. Muchísimas gracias y que disfruten de la Semana Santa.